La circunscripción de Canindeyu cuenta con 35 nuevos facilitadores judiciales estudiantiles de los colegios nacionales Capitán Mauricio José Trocha, General José Roa Benítez y José Gervasio Artigas. El acto de juramento estuvo a cargo de la magistrada enlace Belén Agüero, quien destacó la predisposición de los estudiantes, ya que son los que contribuirán a fortalecer la cultura de paz dentro de la sociedad. Hay alumnos o jóvenes que tienen problemas en el mundo de las drogas o problemas familiares. Yo les podría ayudar llevándole al juzgado y hablando para que solucionen sus problemas a través del juzgado de la niñez y adolescencia o otros medios para que salgan de las drogas también. Los facilitadores estudiantiles tienen como finalidad capacitar y orientar a sus pares sobre los mecanismos que deben realizar para solucionar los conflictos que les afectan.